Bueno, es que realmente con un equipo que nos llevamos tan bien y que somos una pequeña familia, al final salen millones de anécdotas. El buen rollo que tenemos entre nosotros hace que el día a día sea mucho más llevadero y al final divertido incluso. De venir a trabajar y que sea divertido es un valor añadido.